Sí, nosotros en relación a lo salarial, a principios de año cerramos una pauta semestral. Nosotros no desconocemos lo que viene pasando en este tiempo con lo que son los índices de precios del consumidor, el incremento del combustible, todas cuestiones que se trasladan a los productos de la canasta básica. Entonces hemos solicitado, ya veníamos conversando, charlando, lo hicimos de manera formal a las autoridades provinciales, la posibilidad de juntarnos ya en la mesa de diálogo, en la mesa paritaria que tenemos, para ir discutiendo lo que sería una nueva pauta salarial para el segundo semestre, ir afinando los números, como decimos nosotros, y también la posibilidad de un adelantamiento de lo que es el concepto SAC, o sea, el sueldo anal complementario, la guinaldo, a fin de paliar momentáneamente por ahí esta suba o este incremento que hubo en estos últimos tiempos.